Y ahora Honda tiene novedades ya que siempre nos sorprende, esta vez la novedad es un moderno modelo de gran rendimiento y el lanzamiento de una famosa marca de accesorios desde hoy presente en Ecuador. Sandra Vélez nos presenta los detalles. Honda Ecuador presentó en Cuenca su nuevo modelo CB160F que dispone de un potente motor, gran estabilidad y el mejor torque de su segmento. Esta motocicleta le permitirá estar siempre al frente. Indumod tiene el gusto de presentar esta noche la única motocicleta 160 del mercado, es una motocicleta deportiva con prestaciones que realmente vienen a romper el mercado ya que son innovaciones que desde Japón han visto necesarias de implementar en este nuevo modelo, la CB160F de Honda. Además Indumod realizó la presentación oficial de la marca de protección Alpine Star que se comercializa desde este mes en nuestro país. Desde este mes estamos comercializando, tenemos la distribución exclusiva para el Ecuador de la famosa y prestigiosa marca italiana Alpine Star, ropa, accesorios, implementos que la amante de la motocicleta puede comprar y adquirir para su protección en el tema de lo que es touring, motocross y paseo como tal. Indumod ofrece total respaldo postventa de Honda y varios mecanismos de pago. Indumod. 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 Indumod.